Bienvenidos a un debate de sociedad y cultura japonesa. Hoy con un tema bastante serio y preocupante, una mini denuncia social ante lo que está ocurriendo o ha ocurrido con la comunidad hispana en Japón. ¿Cómo estás querido compañero? Ofendido. Hablamos de extranjeros, de peruanos y brasileños especialmente en los 90 y 2000 que vinieron a Japón gracias a que el gobierno les abrió la puerta a aquellos descendientes de japoneses que venían, bueno, a ganarse aquí el sueldo. Ya está aquí la camiseta oficial de Gira y Base, con poderosos mensajes, el espíritu del guerrero Yumo Sojin. Nunca te rinda. Chiten Haki. Acceda a Mindangos, cómprale ya. Llevan en tu cocorro. En los años 90, Japón pasaba por una crisis de personal parecida a la actual. La burbuja económica en los 90, la prosperidad económica que había gozado Japón en los últimos años, se vino abajo, reventó, dejando a sectores con poco valor añadido, como lo son la manufactura y la construcción, sin personal por los bajos sueldos. No había dinero. Se necesitaba mano de obra barata. Los extranjeros. Pero había un gran problema. La política migratoria de la época no permitía a extranjeros trabajar en sectores no cualificados. En los 90, en Japón, solo se permitía la entrada a extranjeros a puestos especializados, con formación académica. La única condición que permitiría que extranjeros ejercieran en fábricas y el campo, sería que estos tuvieran vínculos de sangre con el país. Es decir, que fueran descendientes. Y así es, como Perú y Brasil, dos países con grandes comunidades de inmigrantes japoneses asentados, se convirtieron en la reserva de Japón para importar trabajadores no cualificados. Lo que no sabían estos inmigrantes latinos, era que Japón abría la puerta, pero no había preparado nada para ellos. El fraude que describimos ocurrió en la época posterior a la crisis del 2008. Entraron a trabajar en fábricas, en trabajos no cualificados, y por deficiencias o falta de idioma, etc., pues quedaron en manos de contratistas. Contratistas son empresas que hacen de mediadoras entre el trabajador y la empresa japonesa en la que van a trabajar, finalmente llevándose comisiones y tal. No hay ningún problema en uno de estos negocios, realmente no son fraudes, no tienen por qué serlo. Es un negocio más que facilita la vía del trabajador. Y ya está. Lo que pasa es que aquí les ocurrió un problema bastante, bastante grave. ¿Qué crees que les ocurrió? Pues yo me imagino que el intermediario se llevaría un buen pellizco. Eso es lo típico, el problema más común es que el intermediario cobra un sueldo bastante suculento, de una parte bastante grande del sueldo del empleado. O sea, cuando te estás explotando. Usureros. Usureros, las empresas en Japón, cuando te contratan, están obligadas a inscribirte en el seguro social y en el sistema de pensiones. Están obligadas las empresas por ley. Lo que ocurrió en aquella época fue que las empresas no les inscribieron en el seguro ni en las pensiones, pero se lo descontaban del sueldo. El negocio estaba en que la contratista le traía, le proveía de trabajadores que las empresas sabían que podían no pagarle las prestaciones sociales, pero seguían descontándole el sueldo para ganarse ese margen de beneficio. Claro que esto es un fraude porque la empresa está obligada a pagarlo, pero era muy común. Esto es una situación que es tan común que sorprende que fuera como el sentido común en las contratistas, que es algo curioso, que ocurra con tanta frecuencia. No hablamos de casos aislados, es algo muy común. Los peruanos trabajaron, ganaban su sueldo, no notaron nada porque tampoco sabían lo que se podía ganar, no tenían ni idea de que existía este sistema de pensiones y seguro social. Ellos siguieron trabajando hasta que llegó la crisis del Lehman Shock en el 2008. Las fábricas, por aquello de la recesión económica, tuvieron que cerrar y los peruanos y brasileños se vieron en la calle. Se fueron a Hello Work, que es la agencia de empleo oficial del gobierno, a reclamar su paro. ¿Y qué se encontraron? Que no pudieron recibirlo porque nunca lo habían pagado. Las empresas, que eran las que tenían que pagarlo, no lo hicieron. Y no solo eso, sino se encontraron con deudas enormes porque el gobierno les exigía ahora a esos peruanos y brasileños que pagaran retroactivamente, retrotrayéndose a los pagos en el pasado que estaban obligados a pagar como ciudadanos y que pagaran ellos de su bolsillo esa cifra que ascendía a más de un millón de yenes durante varios años. Estamos hablando de gente en el paro, sin capacidad de tampoco ir a los servicios sociales, no poder ni siquiera pasar e ir al médico, con deudas obligados por el gobierno a pagar y si no las pagan, les embargan el sueldo y la casa, o sea, el gobierno. Vemos el panorama. Por un lado, jodidos con los fondantistas. Te quedas sin trabajo. Sí. Sin seguro social, sin bla, bla, bla. Y total, que cuando vas a buscar, cuando vas a pedir el subsidio por desempleo, no solo no te lo dan, sino que encima te encuentras con que tienes que pagar una millonada. Sí. Joder, sorpresa, sorpresa. Guau, así que tenemos un montón de peruanos estancados, ¿no? O sea, atacados por ambos lados. Les trajeron de forma fraudulenta y luego encima el gobierno también les persigue por no pagar, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿A quién consultan? Pues tampoco hay servicios, porque claro, es que es el problema de los trabajos no cualificados y tal, que trabajan en lugares donde no hay asistencia prácticamente para los extranjeros. Y no se puede hacer una denuncia colectiva contra la empresa. Parece que, no sé si han llegado a ese punto, pero hay, ¿cómo le llaman? En los sindicatos, hay sindicatos que sí que intentan hacer el esfuerzo de que las entidades oficiales reconozcan que han sido engañados y que por lo tanto relajen un poquito las exigencias, pero por parte del gobierno, según me han contado gente desde dentro, tienen intereses con los contratistas y hacen la vista gorda. O sea, miran para otro lado y como si no pasara nada y siguen exigiendo el pago. Parece que, por el lado del oficial japonés, quieren que la gente pague impuestos y no quieren hacer excepciones para una comunidad muy pequeñita. Y el otro es el tema que me comenta que hay como intereses. Es decir, que si el gobierno empieza a pelearse con las contratistas y empresas japonesas, va a haber un litigio importante y no quieren tampoco levantar mucho el polvo, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a luchar con japoneses por extranjeros? Por eso, eso es. Entonces, muy pequeña la comunidad, bueno, son unos 100.000 o, bueno, son 80.000 que están en esta situación, no pasa nada, son muy poca gente, ¿no? Un poco aplican esa ley, ese sentido común. Esto hace que, bueno, no se mueva para adelante y para atrás y que los peruanos, pues, entendemos que tengan que hacer todo tipo de trabajos y tal para poder pagar las deudas o si no le embargan el sueldo y tienen hijos, es decir, tienen familia, la educación y todo esto. La verdad que es un problema terrible, ¿no? Terrible. No sé aquí qué hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, el momento en el que entra en Japón, quizá deberían haberse preocupado un poco más de saber el trasfondo, no sé, cultural, yo qué sé. Puede haber, es que aquí yo no veo como contratistas, demonios o... Tal y como yo sé, cuando te dan el dinero de cada ingreso que te hacen, viene un desglose de los impuestos. Sí, viene, viene. Habría que ver en sus contratos si en el papel les ponía el... Porque entonces sí es un fraude a nivel legal, porque te están poniendo que este descuento de tu sueldo es para pagar los impuestos de tal, de ciudadanía, para pagar el seguro médico, para pagar tal. Es decir, si tú tienes un papel en el que pone, tienes ese desglose, eso tú lo puedes presentar y decir, oye, mira, aquí pone que yo he pagado, ¿no? Sí. Porque este dinero me lo han descontado. Yo me vuelo que los contratos de aquella época, limpio, limpio, no debería ser. Es decir, les daban el dinero en mano y santas pascuas. O el papel que les daban era un albarán falso o algo en el que no había ningún desglose. Simplemente, mira, te pagamos tanto y el resto va para impuestos. Eso es lo que ocurre, sí. Bueno, yo he hecho preguntas, ¿no? ¿Qué consejos puedes dar, no? Alguien que vaya a ser empleado en Japón, ¿qué debería tener en cuenta? Pues el tema que ha apuntado aquí Dharma, el que esté todo firmado y por papeles, y que se especifique que se está pagando el Shakai Hoken, el seguro social, y las pensiones, todo esto, que hay alguna forma de confirmarlo a nivel legal, ¿no? Claro que para esto hace falta tener japonés y entender un poco esto o ir con naleja. O alguien, es decir, alguien que pueda entender japonés y que entienda cómo está el contrato, ¿no? Sí, para que sepan el momento del contrato, lo que te están pagando, lo que te van a pagar y lo que no. Me han comentado que los trabajos en Japón tienen en común que si pagan muy bien, puedes saber que no están pagando el seguro social y las pensiones porque te ofrecen muy buen salario. Y ves como cantidades como, wow, como 1200 por hora, 1500 yenes por hora, unos 12 dólares, 13, 14 dólares por hora, es mucho para un trabajo de estos en las fábricas. Y esto normalmente suele significar que la empresa no te paga ninguna prestación social y que todo tienes que pagarlo de tu bolsillo. Lo cual, si pagas el seguro nacional de tu bolsillo, que es lo que hacemos todos los autónomos, por ejemplo, sale más caro que si te lo pagara la empresa. Porque la empresa, ese trabajador, te hacen ciertos descuentos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, te ofrecen buen salario, pero resulta que luego lo estás pagando por otro lado, se te va por otro lado. Así que no es tan buen salario lo que te ofrecen en estas fábricas. Lo digo porque todos aquellos que estés por aquí en Japón y oye, que bien la fábrica, me meto ahí. Bueno, que sepas que todo lo que es, las pensiones y tal, lo tienes que pagar por tu cuenta y que se va a salir más caro. Y abaratando el salario que dicen prometente. Así que una empresa de las buenas te paga poco en Japón porque tiene que atender a estas cosas que los otros no pagaban. Y tampoco se gana tanto, así que me imagino que lo ha apuntado. En ese momento llegaron los peruanos y tal, se preocupaban más de tener el dinero en mano, quizá llegan con otra cultura. No están tan acostumbrados a que haya papeles para todo y formularios y tantos trámites y sistemas legales. Quizá en Perú las cosas son más sencillas, el contrato verbal es más común que el escrito, no lo sé. Pero aquí la situación es bastante preocupante y por lo tanto, todos aquellos que estéis en Japón y conozcáis a un peruano, un brasileño, estos que lleva desde el 2090, pues bueno, probablemente o conoce a gente que le ha ocurrido esto o lo está sufriendo o lo ha sufrido en sus carnes. Consejos para evitar el fraude. La información es poder. Aprende japonés. Al menos aprende el justo necesario para el trabajo. No tienes que ponerte a memorizar miles y miles de kanji. Solo esas 50 o 100 palabras que necesitas para el trabajo. Esto lo puedes hacer. No elijas el trabajo únicamente por el sueldo. Pregunta a conocidos. Busca información de la empresa. Preocúpate por saber dónde trabajas, no solo por el dinero. Japón es un país de burocracia pura y dura. Si te dejas un papel, si no firmas cuando debías, caerá sobre ti y sin compasión el peso de la ley. No hacen excepciones. No esperes ser amparado por sindicatos. Si alguna vez estos funcionan, lo hacen tarde y mal. Podrán pasar años y años hasta que los sindicatos, aunque lo hagan bien, tengan algún efecto. Prevenir es lo mejor que puedes hacer. Y la ignorancia es con lo que juegan los contratistas. La ignorancia y también el descuido del gobierno por atender a una comunidad que aún es demasiado pequeña, como para que ellos creen sus normas. Esto está cambiando y cambiará en el futuro, pero tú, la forma en la que lo puedes prevenir, es preparándote, formándote. No te descuides. No te descuides. No te descuides. Gracias por ver el video.